En Río Negro, 9 de cada 100 personas tienen diabetes. La mitad de ellos no lo sabe. La diabetes tipo 2 se puede prevenir. Es la que aparece con mayor frecuencia y esto se debe a que está relacionada con una alimentación poco saludable, el sedentarismo y la obesidad. Las personas que tienen diabetes no pueden absorber bien la glucosa. Esta queda circulando en sangre, dañando los tejidos. Los pilares del tratamiento de la diabetes son la actividad física, la alimentación saludable, la educación, el autocontrol y la medicación. El 14 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes.